hola qué tal cómo están soy Lorena Rodríguez y en esta ocasión vamos a hacer algo muy pedido por ustedes una aplicación para principiantes y pues vamos a hacerlo como ven en varios tamaños yo ya tengo aquí los tips pegados y cortados pues para hacer los tamaños que los diferentes tamaños en que se nos dificulta estar aplicando el acrílico y bueno más si somos principiantes esto nos da muchísimo trabajo cuando es en uñas largas yo voy a comenzar por por decirte primero que siempre trabajes con un acrílico que tú puedas moldear hay unos acrílicos que se secan demasiado rápido esos no te dan tiempo a moldear tú pues la estructura que quieres hacer no te da tiempo a que moldees ese acrílico también es importante que el monómero que tú estés usando no sea de secado rápido acuérdate que los los monómeros entre más bajo olor sean más tiempo de moldeado te da así que entre menos olor tenga se seca menos rápido más tiempo de moldear te da ese monómero los acrílicos también me van a decir no pero solamente en el monómero me baso también los acrílicos hay unos de secado muy rápido así como hay unos muy aguaditos que los pones y rápido se escurren también hay otros que en cuanto pones la perlita ya se hizo dura entonces también es bien importante que identifiques los acrílicos que te están ayudando a trabajar esta es una marca que a mí me gusta muchísimo porque el acrílico no se escurre pero tampoco se seca tan rápido me da tiempo de moldear mi perlita el monómero es importante que no llenes tu vasito por favor ve ve poniendo en el vasito lo que vas a ir ocupando para dos uñitas y luego pones para otras dos uñitas cuando tú tengas el acrílico limpio es más fácil de trabajar porque el acrílico perdón el monómero está está limpio y pues está mejor consistencia tiene está mejor para trabajarse entonces también tu pincel hay un pincel que está muy grande hay unos que están muy pequeños yo estoy trabajando ahorita con un número 12 pero la verdad el pelito es como si fuera un número 10 así que para mí está bastante bien como principiante o como intermedia o avanzada pues ni se diga podemos trabajar con cualquier pincelito el tipo de uña que es lo que yo voy a estar haciendo con una uña pequeña como la voy a trabajar pues yo trabajo y es lo que les recomiendo a todos comenzar por el área de punta y después por el área de cutícula es una uña corta tal vez sólo con dos perlitas te es suficiente para hacer esta uñita que vamos a hacer en la uña mediana vamos a hacer lo mismo muñecas vamos a trabajar primero el área de punta después área media y después el área de cutícula porque eso nos va a ir señalando donde vamos a ir dejando un grosor en nuestra uña otra cosa importante cómo trabajar con nuestro pincel yo veo que a veces agarran sus perlitas y lo primero que hacen es ponerla aquí y tallar o jalar aquí arriba primer error jalar aquí arriba segundo error es poner el pincel muy paradito muy a 45 porque entonces te estás llevando el producto y también otro error muy común es que ponen mucha fuerza al poner esa perlita yo te voy a mostrar aquí no vamos a hacer la uña vamos a ver cómo agarrar esa perlita yo voy a humedecer mi pincel escurro una dos veces tres veces porque mi vasito no tiene fuerza meto mi pincel de ladito en el polvo y me voy a mostrar una dos tres tres toquecitos y yo tengo una perlita muy muy bonita en esta parte entonces yo voy a poner la perlita aquí y la aplasto primer error después de aplastarla la jalo segundo error si me traje todo para acá voy a jalar una vez más voy a jalar una vez más y todo todo el acrílico lo estoy dejando en la toalla no en la uña si aquí nada más embarré mi uña no estoy trabajándola porque todo el acrílico está en la toallita entonces no hagamos eso porque no nos ayuda nada una forma que sí podemos hacer es meter nuestro pincel de punta al monómero escurrir uno dos tres por el lado donde no escurrí voy a tocar el polvo uno dos tres voy a poner mi perlita en esta zona sin aplastar voy a tocar la toalla para secar mi pincel y luego voy a subir el acrílico a la uña de los lados si una vez que subí el acrílico a la uña voy a jalar muy suave fíjate que mi uña no se está haciendo nada de ancha aunque yo pongo el pincel sobre la perlita estoy jalando muy suavecito como si fuera una hebra lo que yo estuviera agarrando como si fuera una hebrita nomás muy suavecito estoy jalando el acrílico hasta la punta y entonces yo tengo mi perlita distribuida en toda la punta voy a tocar laterales o pasar mi pincel por los laterales y toco la punta y mira que bien distribuido está mi acrílico en toda la punta si yo volteo la uña y paso mi pincel por aquí no hay nada de acrílico eso quiere decir que yo trabajé el acrílico solamente en la base que viene siendo el tip eso quiere decir que esa aplicación está muy bien hecha voy a poner una perlita más haciendo lo mismo meto mi pincel solamente de punta escurro uno dos tres por el lado que no escurrí uno dos tres toquecitos sacudo tengo mi perlita muy bien voy a ponerla justo enseguida de la siguiente limpio mi pincel meto el producto de los lados solamente tocándolo y luego jalo muy suavecito de la mitad de la perla hacia la punta de la mitad de la perla hacia la punta dos veces muy suavecito yo perdí la unión de las dos perlas haciendo este movimiento muy suavecito no me llevé este acrílico hasta acá solamente perdí esa nueva perla y el grosor de mi uña va igual que la perla anterior si notan aquí me queda un escalón ese escalón me va marcando qué altura debo de ir poniendo en la uña si lo volteamos una vez más pasamos nuestro pincel por este lado no tenemos acrílico eso quiere decir que seguimos trabajando perfectamente nuestra uña para que no se haga ancho sí y así vamos a ir una y otra vez hasta que terminemos nuestra perlita nuestra uña perdón aquí agarré una perla más grande porque de aquí en adelante mi grosor es más porque es una uña muy larga entonces de aquí en adelante el grosor tiene que ir más entonces vamos a ir poniendo perlas grandes y vamos a hacer el mismo trabajo muy suavecito y si tú identificas lo que yo estoy haciendo mi pincel está totalmente acostado para que yo suavice este producto y no lo barra y no me lo lleve si vamos dando un poquito más de grosor una vez más 1, 2, 3 un poco más de grosor pongo justo detrás de la perla anterior limpio meto de los lados el acrílico limpio mi pincel y luego de en medio de la perla voy jalando para perderla con la anterior no llevándome el acrílico no estoy llevando más grosor hacia la punta sino que el grosor lo estoy dejando aquí solamente pierdo el grosor con la perla anterior si es una uña larga entonces le vamos a ir dando grosor la volteamos y seguimos sin ver acrílico por aquí porque esto quiere decir que nosotros estamos trabajando solamente en la parte de arriba es donde necesitamos voy a agarrar un poco más de monómero 1, 2, 3 otra perla justo en la anterior tú puedes agarrar perlas más grandes para que esta uña la puedas terminar de 2 perlas de 3 perlas o si es posible hasta de 1 perla para esto ya necesitamos un pincel mucho más grande pero aquí vamos a llevar un orden para que veas que bonita te puede quedar esa uña si tú llevas tu orden vamos a poner un poquito más de monómero y vamos a seguir trabajando hidrato todo mi pincel pero lo oscurro suficiente meto la punta 1, 2, 3 una perla más grande la pongo justo en la anterior dejo mi perla limpio la humedad meto el acrílico de los lados y luego simplemente pierdo o desvanezco de aquí de esta orilla hacia la anterior esta uña me está quedando muy lisita muy suavecita no me está quedando nada de ancha y estamos haciendo todo lo posible por tratar de limar casi nada cuando terminemos esta uña si? mira mira como se ve de aquí si la ponemos al revés no vemos acrílico aquí a los lados esto quiere decir que a la hora de limar no vamos a batallar nada para darle la cuadratura a nuestra uña aquí donde el acrílico ya no se mueve a mi me gusta barrerlo un poco para dejarlo aún más lisito y darle un poco más de forma mira es una uña muy muy larga y no se está haciendo nada ancha por la forma en la que yo estoy trabajando este acrílico vamos a poner una perla más 1, 2, 3 esta perla yo la voy a poner con mi pincel volteado voy a tratar de arrimar el acrílico hacia el área de cutícula y hacia los lados con mi uña hacia abajo siempre hacia abajo hidrato mi pincel y voy a desbaratar la unión hacia las otras perlas siempre tratando de que el grosor me quede arriba y no a los lados tú siempre debes tratar de que los laterales aquí te quede limpio te quede visible de arriba si tú estás viendo la uña de arriba tú tienes que ver los laterales libres no tiene que estar más ancha nuestra uña de ahí porque entonces se mira tosca si yo volteo mi uña fíjate la altura que yo le di aquí y de aquí venimos planos hacia acá y mi uña tiene buen grosor si yo volteo así mi uña yo le puedo trabajar un poquito más aquí y lo hago hacia arriba para no traerme el grosor hacia la punta lo hago hacia acá mi acrílico ya casi no se mueve lo que yo estoy haciendo es suavizar un poco para que no me quede muy grumosa y a la hora de limar no se me haga difícil aquí nosotros podemos sellar poniendo nuestra punta del pincel en zona de cutícula y presionando un poco no nos vamos a llevar el acrílico a ningún lado solo estamos presionando para sellar y que nuestra uña tenga una larga duración aquí está esa es mi uña está muy larga está muy bonita está gruesa como pueden ver ahorita vamos a limar miren en área de punta no está tan grueso vean que bonita está muy muy bonita la verdad esa uña y voy a hacer una uña más voy a poner un poquito de monómero voy a hacer una uña más voy a hidratar todo mi pincel voy a escurrir todo mi pincel y voy a hacer una uña más chica meto mi pincel escurro uno, dos, tres voy a poner mi perlita en esta zona meto el acrílico luego lo toco con la puntita y lo jalo hacia la punta toco los lados quiero acomodar el acrílico al justo lo ancho de mi tip no más justo lo ancho del tip a veces el acrílico no seca pues lo rápido que quisiéramos que secare porque en este caso aquí donde yo estoy está haciendo algo de frío entonces entre más frío está el el espacio donde tú estás trabajando menos seca entonces ya lo tengo acomodado voy a poner una segunda perla uno, dos, tres voy a poner la perla justo justo enseguida de la anterior meto el acrílico hacia arriba lo meto que no se salga de los lados entonces voy a unir con la perlita anterior lo llevo hacia los lados fíjate bien que corra hacia los lados lo desvanezco hacia la perla anterior y voy a poner una perlita más fíjate como el acrílico todavía está muy muy moldeable de hecho si yo lo aplastara ahorita en la otra uña te voy a mostrar si yo hiciera un mal paso qué es lo que pasa voy a poner una perlita más en esta zona la pongo hacia abajo con la punta arrimo el acrílico todo lo que es el área de cutícula los lados y luego voy a perder la perlita hacia la anterior aquí se me estaba escurriendo no me queda más que limpiar esa zona que no se suba el acrílico hacia la piel terminamos nuestra perlita terminamos nuestra uña terminamos de moldear nuestras perlas mira qué bonitas ahora en esta uña te voy a mostrar siempre cuando termino una uña me gusta hidratar todo mi pincel escurrirlo todo y volver a empezar en esta uña te voy a mostrar lo que no debes de hacer meto mi punta escurro agarro una perla la pongo aquí y luego jalo eso no lo debo de hacer vuelvo a jalar vuelvo a jalar no estoy trabajando correctamente me lleve todo el acrílico en la punta no hay acrílico y todavía vamos agarramos otra perla y la ponemos aquí presionamos fíjate ya nos subimos a toda el área de piel y luego hago esto y hago esto entonces mira como desbordé el acrílico como se fue todo hacia la uña como se fue el acrílico todo hacia la piel y en la punta no hay nada de acrílico tomamos una foto ahí para ver qué tal bueno esto es lo que no debo de hacer porque luego aunque yo limpie esta zona ya no va a quedar sellado ya no queda sellado el acrílico en esta parte y aparte ya no lo podemos limpiar con el pincel eso es lo que no debo de hacer fíjense fíjense qué diferencia qué diferencia de trabajo entonces esto es como debemos aplicar el acrílico a mí me gustaría que tú lo intentes que intentes esos pasos vamos a vamos a repasarlos primero el tipo de monómero que vamos a utilizar que tiene que ser de secado de olor bajo para que sea un secado más tardado y que te deje moldear tu perla un acrílico que tú puedes moldear que no se escurra y que no se se seque tan rápido también un pincel tu pincel debe ser por lo menos un número 8 y máximo un número 12 para que tú puedas trabajar y cuando vamos a aplicar el acrílico tú debes de comenzar de la punta lo que sigue lo que sigue y área de cutícula terminamos y cuando tú pongas tu perla en esta área no trabajes aquí arriba trabaja los lados siempre los lados y eso te va a llevar a formar una uña muy muy bonita muy profesional y sin estar batallando creo que eso es todo por hoy creo que eso es todo en este video ojalá que yo te haya que yo te haya podido ayudar en algo de lo que te estaba fallando en la aplicación de acrílico ya ... Gracias.